Trabajar Juntos Trabajar 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 Quiero que mi gente que habla de Bonilla Creative y que la es 56 no jefe Esperen pronto lo que es Maesillo Esto lo hago por mi city Aquí porque nací, yo crecí Qué linda amenaza fui tú de una superlegitada Estudiando hasta quedando ya tú sabes Full de todo, estamos trabajando aquí en el publicado mexicano, pero fue Fernando Bayán, en Estados Unidos Qué linda amenaza, ya tú sabes por eso te puse el hogar Ale Bonilla Creative Trabajar 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 Urj Con la gente de Facebook, Twitter, y todo lo que nos sirve Gente de España, Ecuador, Colombia, Latino América entero Ya tú sabrás de lo que yo Me quité